Ningún esfuerzo será suficiente mientras haya compatriotas que vean afectada su seguridad y la de sus familias. Por ello, ofrezco mis más sinceras disculpas si en este tiempo no hemos podido erradicar este execrable flagelo y pido perdón a los miles de peruanos que hayan sido víctimas de robos y asaltos. Secuestros y extorsiones, estafas y otros delitos que seguiremos combatiendo con todo rigor y sin contemplaciones. A pesar de ese panorama adverso, hemos tenido importantes avances en esta lucha.